Pero Pedro Infante, el máximo ídolo de México, también estaba loco, era marihuana. Pedro Infante era grifo, compadre. Se enojan porque les digo, por eso no me quieren a mí, porque me vengan por eso. Verá que ya te dije. Para empezar, murió en el avión. Y él solo se quemaba con las canciones que cantaba. Él solo decía, por eso sabemos que Pedro Infante era marihuana. Decía, el piojo y la pulga se iban a cazar y no se cazaron por falta del maestro. Solo un marihuana va a haber un piojo y una pulga cazándose. Estaba grifo Pedro Infante. Cantaba otro bien atravesado y con los ojos bien torcidos le decía. Te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos ¿Y qué les decía? Y si tú los quieres, yo también los quiero. Pero si tú no me quieres, ¿para qué quiero mis ojos? ¿Sí o no eran marihuanadas esas? ¿Perdad que sí? Otra, eso lo se quemaba, decía. Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando Todavía ni llovía, ya se estaba mojando Era marihuana Pedro Infante Y con esta canción de Plano Insajero Y si se la saben, acompáñame Y si sabía lo que le daba, porque él solo decía Querido amigo Yo no sé lo que me ha dado Sí, sabía lo que le daba, ¿verdad? Y ahí va la marihuanada bien grande Solo un marihuana, ¿no va a ver eso, Miguel? Él decía Cada Me lo imaginé como un salvadoreño, compadre Ah, mira vos Qué bonito le hacen cuando le preguntas al salvadoreño ¿De dónde eres? Son marihuanadas y uno que digas Cada que la vio venir Cada que la vio venir Cada que la vio Solo un marihuana Solo un marihuana va a ver eso Imagínate, estás a todo Espérame, espérame, vieja Espérame, ahora sí, dale Cada que la vio venir Era más marihuana ella porque se agachaba y se iba de lado Y los nombres bien bonitos de las mujeres de Pedro Infante Ufemia Tertulia Bartola Esos son nombres bonitos, ¿no? Que Leticia y Mimi, Esmirna ¿Qué nombres son esos, señor? Los de antes Oye, Bartola Con dos pesos, ¿tú crees? Si no va a estar marihuana Con dos pesos va a pagar el teléfono La luz y el agua y el cable Y todos los demás Y el wifi Se toman la foto pa'l face Que todo les salga bien Que no les falle la próstata Ah, no, ya no Es de los hombres, ¿no? La vejiga y la matriz es la de las viejas ¿Verdad que sí? Ya les comprobé que era marihuana Pedro Infante Y se enoja ¿Eh? Yo también estoy más marihuana ¿Eh? ¿Qué te importa a ti? Dije que iba a venir a trabajar a la Casa Blanca ¿A que te importa a la hora que llegue? Ya te dije Me vale, te levanto las puras greñas Y me haces de comer Ajá ¿Qué? ¿Cuál 9-11? ¿Cuál de Estados Unidos? Y aquí estamos todavía México Texas era de México Menos Y después de cenar Nomás que me haga digestión Vas a ver cómo te va a ir Ya sabes Sí ¿Te pone la tanga roja? ¿Qué tiene? ¿Que no la haya lavado la del 14 de febrero? Sí Y el brasier negro Para que creas que andas en huelga Como quiera Vas a ver cómo te va a ir Bueno Sí Bueno Yo también te amo Marcos Bueno Haz de cuenta que esta es la batuta Y tú eres mi acompañante En mi orquesta Fíjate la diferencia Como se canta Y se toca la canción Es un tema maestro Ahí le va Lo espero ¿Sí? ¿Eh? Agua Por favor Natural Ya pasó el día de Tens Give me De la guajolota Qué bonito ¿La tenemos compadre? Te encargo un agua Sí Yo te la pago ahorita Que me paguen No traigo ni un 5 7 Chalzupor Compadre Aquí no te escapas Pagas porque ¿Quién tiene Chalzupor? Aparte de mí De veras Todo eso son hombres Fíjate Porque le dijo Le dijo el papá al niño Estaba cumpliendo 18 años Y el niño le dice Mijo Tenga el último cheque De Chalzupor que le doy Y lléveselo a la hurraca De su madre Y dígale que me estoy burlando Cuando sepa que es el último Porque usted ya es mayor de edad Está cumpliendo 18 años Y ahí va el niño Bien obediente Amá Aquí te manda mi papá Que a ver qué cara de mensa Haces cuando sepas Que es el último cheque Que te da Porque yo ya soy mayor de edad Que no te vuelve a mantener Ni a ti Ni al infeliz que tienes Dijo Eso dijo Sí Bueno mejor A usted vaya Dígale a ver Qué cara de baboso Hace cuando sepa Que él no es su papá Arriba las mujeres Y se chiflan ¿Ves? Está bien Así debe ser ¿Ves? ¿Ves? Gracias por ver el video.